Artesanate, humanismo integrativo ¿Qué es un detonador? Muy interesante, porque sobre todo siempre está sucediendo Y a cada rato y en cada momento estamos detonándonos uno con el otro ¿Pudiéramos completar esto? Sí, mira, los detonadores, vamos a visualizarlo así Imagínate que hay una carga de explosivos Y hay como esta, no sé cómo se llama Como la dinamita, cuando pasa Como este botoncito, el detonador Este detonador es el punto número 3 de cómo y por qué atraemos a la pareja que atraemos a nuestra vida La atraemos para que nos detone Qué curioso La atraemos para que nos detone Y se divide en tres aspectos Uno, los patrones de control, que ahorita lo vamos a ver más explicativo Otro es algo que se llama la narrativa negativa ¿Qué es la narrativa negativa? La narrativa negativa, Jaime y querido auditorio Es cuando yo, como individuo, como ser humano Cosifico a mi persona, perdón, a mi pareja O a mi persona también O a otra persona Es como cuando decimos Esta persona nunca va a cumplir con tal cosa O esta persona siempre llega tarde O esta persona nunca recoge sus cosas O sea, cuando lo encasillamos Claro, hacemos una narrativa negativa y dejamos de ver todo lo demás positivo que tiene esa persona Que comparte En las parejas, lo hemos visto mucho en terapia, Jaime Que a veces, es que tú siempre dejas la pasta tirada, ¿no? Y entonces, pero no ve que la persona recoge la ropa y arregla la casa O sea, como cosificamos Cuando generalizamos algo, ¿no? Cuando decimos tú siempre o tú nunca Entonces, ese es un disparador Porque cuando una persona nos hace un señalamiento Pues dispara lo peor de nosotros A nadie nos gusta ser señalados Ser cosificados Porque al final del día somos seres humanos Y tenemos una amplia gama de virtudes y de valores Y también de efectos, ¿no? Entonces, ese es uno Y el otro es algo que llamamos el principio 80-20 ¿Qué quiere decir el principio 80-20? Tan fácil como esto Quiere decir Tu 20, activame 80 Como en una relación de pareja que tenemos Teníamos el caso de una mujer En alguna ocasión, no sé si recuerdas Que ella le reclamaba a él Que jamás los fines de semana estaba con ella Que se sentía abandonada ¿Te acuerdas? Jamás y que me abandonas, decía, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdas? Entonces, el hombre no la abandonaba Un día de cada fin de semana se iba con los amigos Entonces, el 20% de él O sea, ese irse con los amigos Detonaba el 80% de la sensación de abandono Que ella sentía Entonces, yéndonos al 80-20 Este 80% de ella de sensación de abandono Era detonado por el 20% Él era corresponsable Pero la carga más fuerte era de ella Porque cuando ella fue niña Fue abandonada por su padre Entonces, todos tenemos esto No hay ser humano que se escape Un factor externo Un factor externo hace el 20% Exacto, exacto El 80% de tu factor interno Todo lo que te está pasando a ti Y sí somos responsables Sin embargo, es bueno verlo a través del otro O sea, porque hay gente que cuando ve este tema Por lo regular dicen Ya ves, no es mi asunto, es el tuyo Y yo nada más estoy detonando un poco Pero es toda tu historia Y la verdad es que sí detonamos O sea, es un gran espejo Es una gran oportunidad para vernos A nosotros mismos también en nuestro 20% Como yo a veces tenemos esta crueldad Y sí la tenemos, como seres humanos Vean un niño y un niño tiene mucha crueldad Aunque tiene mucho amor Pero tiene mucha crueldad Y esa parte que tenemos dentro A veces pareciera que muy cruelmente Como esas heridas que tiene el animal Le pegamos en el trancazo Exactamente donde le duele a la persona Y sí tenemos una responsabilidad en ese 20% Claro, el 80% es el tema que tiene que trabajar esa persona Y esa reactividad le va a disminuir, ¿no? Pero fíjate lo bonito de esto Porque cuando yo trabajo como ser humano Mi 80%, si viene alguien y me detona Ya no exploto de esa manera Ya no reacciono Ya no me siento inundada por esas emociones tan grandemente Y puedo ir siendo más equilibrada y más madura Porque al final del día Todas estas reacciones son por una inmadurez Por no haber trabajado, pues, digamos, nuestro pasado Nuestras heridas Y la Paola, ahorita que habla de reacciones Hablabas de los patrones de control Y son esas reacciones mismas, ¿no? Háblanos un poco de esto Claro, patrones de control Mira, Jaime, para hablarte de patrones de control Y para hablarles al auditorio Quiero, quiero como mostrarles algo Que me parece fascinante Y es, ¿sabían ustedes que Que la relación de pareja Tiene una anatomía de la energía? Acá es muy interesante, ¿verdad? Queremos conocer esa anatomía Sí Platícanos de esa anatomía Y es importante entender la anatomía de la energía De la relación Para poder relacionarnos de una mejor manera Vamos a ejemplificarlo así Vamos a ponerle un ejemplo con nosotros Vemos a Jaime ahí Y es un individuo Y estoy aquí yo Y soy otro individuo Entonces Aquí hay una persona Y aquí hay otra persona Somos dos personas Sin embargo Entre nosotros hay un campo energético compartido Y esto forma una tercera persona Que se llama pareja Entonces Jaime Por sus heridas y su historia Forma Forma barreras Estas barreras Son para proteger su corazón Para protegerse de no ser herido Es algo normal Es algo inconsciente Cuando no lo hacemos consciente Nos afecta Porque todos vamos por la vida con barreras Entonces Estas barreras son los famosos patrones de control Entonces Jaime está así Con sus heridas atrás Y su barrera aquí enfrente Y entonces estoy yo Con mis heridas atrás Y con mi barrera aquí enfrente Con mis patrones de control Entendiendo Y imagínense así Los patrones de control Imagínenselos como defensas gruesas Y con puntas Como unas puas Sí, así Así me las imagino Entonces Nos estamos picando A la tercera persona Que está en el medio Que es la pareja Entonces En estos patrones de control Hay dos tipos Hay patrones de control pasivos Y patrones de control agresivos Y yo les invito Querido auditorio Si quieres aprender algo Y llevarte una Una semilla de conciencia El día de hoy Toma una hoja de papel Una pluma Y apunta ¿Cuáles crees más Que manejas tú? Patrones de control agresivos O patrones de control pasivos ¿Cómo saberlo? Te damos una pista Los patrones de control agresivos Son cuando gritamos Cuando exigimos Cuando demandamos del otro Cuando le insultamos Cuando tratamos de control Cuando actúamos con celos O sea Esa parte tan agresiva Como su nombre lo indica De estar atacando O atropellando O controlando al otro Esos son patrones de control agresivos Los patrones de control pasivos No menos agresivos Vaya Incluso duelen más Porque nosotros como sea Los ves Y sabes que si el otro gritó Si la otra persona gritó Bueno de alguna manera Estás dando lo que cuenta Pero hay otros donde la gente dice Yo no hice nada Yo no fui Como decía Poderito Este infante Yo te aseguro que yo no fui Pero cuando estás en la computadora Y que no estás pegando al otro No estás tomando en cuenta al otro Y es que Espérame Ya voy Espérame Ya voy Es un patrón pasivo Si un patrón pasivo Bueno los patrones de control pasivos Como dices Jaime Son cuando Por ejemplo Nos negamos a sentir los sentimientos Nos negamos a conectar con el otro Y estamos evadiendo En la computadora En el teléfono Ya ves que está muy de moda Que lo hemos visto en los restaurantes Están las personas sentadas Y cada quien con su smartphone ¿No? Y entonces estamos como clavados en esto O de workaholics Estamos en el trabajo O incluso del sexo Hasta eso de que me duele la cabeza Saben que a veces de repente Y que quieren decir Una noche medio especial Y la mujer o el hombre Cualquiera de los dos Porque hoy en día los dos Puede ser el caso Se ponen un vaporú en toda la cara O un paliacate Como se parecía a Morelos Un doble pantalón de mezquilla Para que no haya nada Y esa negativa al sexo También es una parte ¿No? De un patrón pasivo Es pasivo Entonces Tenemos de ambos Pero generalmente tendemos Más hacia uno Que hacia otro En nuestras formas De defendernos De defensa Entonces imagínate Bajo este esquema De patrones De control Pasivos o agresivos Te decía La tercera persona Que es la pareja Está aquí ¿Cómo está la pobre pareja Sufriendo entre picos Donde en medio Digamos En la energía de la pareja Lo que hay Fíjate lo que hay Hay amor Hay necesidad Y hay apertura Pero este amor Necesidad De apertura Pues está precisamente Necesitando Está queriendo Sentirse amado Y estamos con esto Y no nos damos cuenta A veces Porque puede llegar A ser muy sutil Y por debajo De la mesa Pero mientras No hagamos Conciencia De nuestros patrones De control Y hagamos Por transformarlos No estamos realmente Abiertos con nuestro corazón Relacionándonos Con nuestra pareja O con los demás Vamos con los patrones De control Y por eso Nos lastimamos tanto Fíjate lo que pasa Es que es cierto Estos patrones de control Ponen barreras muy fuertes En la relación Y hay gente Que en vez de trabajarlos Termina rindiéndose Y no sé si te ha tocado Escuchar cuando hablas Con la abuelita Y le dices Oye abuelita Fíjate que mi abuelo Hizo esto Ay déjalo Así es serio O viceversa Mira mi abuelita Ay así es ella Terminaron rindiéndose Pero no modificaron Las cosas Simplemente mandaron A la alfombra O debajo de la alfombra Muchas cosas Cuando pudieron haber vivido Con mucha plenitud Y mucha vitalidad Y eso es muy importante Jaime Porque algo que mata La relación Incluso de nosotros O sea con nosotros mismos Y con la pareja Y con los demás Algo que mata La relación Que merma la vitalidad Es precisamente Vivirse en defensa Vivirse con los patrones De control Es muy terrible Al final del día Al alma y al corazón Le duele Le afecta ¿No? Se va rigidizando Se va haciendo Como una estructura Y es que hay un gran miedo ¿No? Un gran miedo a la expresión Desde que somos muy niños Me da mucho miedo expresar Estos sentimientos ¿Por qué no los pongo en la mesa? Porque no fueron bien vistos Cuando yo quería Un niño hace un berrinche Por así decirlo Y en ese berrinche Que se tira al piso Que patalea De pronto le dicen Ay cállate Y se lo reprimes Entonces el niño Bueno dice ¿Qué hago con mi coraje? No están pudiendo con él No pueden con mi dolor No pueden con mi necesidad Y entonces tienes a guardarlo Es lógico Eso es una defensa ¿No? Lo importante sería ahora Hacer cambios Quisieras ver más Sobre este tema Tan interesante De la relación de pareja Quisieras conocer más Interesantísimo Jaime ¿Y qué te parece Si vamos a un corte Y en el siguiente En el siguiente bloque Hablamos de la ruta De la sabiduría Para la relación ¿Te parece? Un mapa Guau Regresamos Regresamos Arte Sánate El arte de sanar tu vida Tu cuerpo Tu mente Tu espíritu Sabiduría para tu vida Arte Sánate Humanismo Integrativo